Para convivir, necesitamos normas y reglas que indiquen lo que está prohibido e impidan que nos perjudiquemos unos a otros. Respetar las normas es un compromiso individual y una responsabilidad de todos. Hacé tu parte. Si viajas en vehículo, en rotondas, la prioridad siempre la tiene el que viene circulando por la misma. El Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy trabaja para mejorar la calidad de vida de todos. Hacé tu parte. Gracias.